Estoy consciente de que habrá mucha gente diciendo que es solo idea mía o que es simple casualidad. Pero recuerda que cada escena es planeada por especialistas y luego editada por más especialistas, entonces teniendo eso en mente, es bastante raro que se les escapen cosas no deseadas en el plano. Aunque claro está que puede pasar, como esta escena que sigue siendo un misterio. Una misteriosa aparición al fondo del paisaje apenas perceptible. Muchos dijeron que era algún espía de Lalo o parte del guión, pero, para ser honestos, yo pienso que fue un error de producción, un turista que se filtró o un mismo trabajador. Antes de empezar suscríbete para no perderte nada relacionado a esta increíble serie. Desde las primeras apariciones de Saul en Breaking Bad ya nos mostraban las señales de salida. Obviamente no creo que Vince Gilligan lo haya pensado todo desde ese momento y lo más probable es que haya sido una sutil coincidencia. Lo que sí creo es que quizá analizando las escenas de Saul Goodman en Breaking Bad para la interpretación completa en Better Call Saul, Vince Gilligan notó que podía darles un trasfondo a estas señales. Donde fue más evidente el uso de la señal fue en el legendario episodio Shicanery, que por si no recuerdas, fue cuando Jimmy logró hacer explotar a Chuck durante su juicio. Chuck no soporta más y molesto, pero con justa razón, comienza a describir tal cual lo que pasó y las trampas que hizo Jimmy para cambiar los números del banco de mesa verde. Lo curioso es que Chuck acierta al 100% con los hechos. Todo pasó tal cual le lo menciona. Pero a pesar de que haya tenido la razón, Jimmy una vez más se sale con la suya. Y Chuck al darse cuenta del error fatal que cometió, no le queda nada más que enfocar su vista en la señal de exil. De haber podido elegir la decisión correcta hace 10 minutos, su destino hubiera sido mejor y quizá hasta seguiría vivo. En la última charla de los Megill, Jimmy nos dice indirectamente lo que significa el letrero. El letrero significa el arrepentimiento. La frustrante idea de haber podido hacer las cosas de una manera diferente y por ende, estar en una mejor situación. Y además en esa misma escena, Chuck nos da un pequeño spoiler de lo que pasará al final de la serie. En la temporada 6, vemos en el primer momento en que Jimmy va a la corte, la primera aparición de estos incómodos letreros. Y todo concuerda. Jimmy arrepentido de ayudar a Lalo, ahora tiene que hacerle frente a la abogada de la familia de este chico. Así como Jimmy no se salvará del arrepentimiento, nosotros no nos salvamos de ver la señal en cada toma. Además, si los abogados la tapan con su cabeza, la veremos reflejada en la pared o en el fondo del pasillo. Y una vez que Jimmy se zafa de las preguntas de la abogada y el detective, entra en una sala vacía, por fin está solo, excepto que lo acompaña para variar la señal de salida. El arrepentimiento lo acompañará incluso afuera de la corte, en esta escena con Kim en el restaurante, el camino, vemos que también aparece detrás de él, siempre atormentándolo. Escenas después en ese mismo episodio, cuando entra al campo de golf a sabotear a Howard, lo vemos pasar por debajo del letrero de exit nuevamente, y dos veces. Si a estas alturas sigues creyendo que la aparición de este letrero es mera coincidencia, te aconsejo que veas de nuevo la escena final de Chicanery. Pues nada, durante el mayor tiempo de su estadía en el club de golf, lo veremos a él y de fondo siempre esa señal incómoda, no importa dónde esté, no importa con quién hable. En el episodio 2 no la vemos para nada mientras que, en el tercer episodio, la vemos pero un tanto diferente, es color verde y no lo vemos con Jimmy, sino con Nacho. Quizá el color verde debido a que Nacho ya había sellado su destino. Todas las malas decisiones tomadas en el pasado habían concluido ya en un lugar, nada más y nada menos que su muerte. Pero a pesar de eso vemos a Nacho relajado. Ha aceptado su destino y superado el remordimiento de las malas decisiones. Y no volvemos a verlas hasta el episodio 4. Nuevamente en la corte, pero esta vez las veremos muchas más veces. Quizá esta sea la más obvia, puesto que obviamente esa es la salida de la corte, pero ¿qué me dices de esta? Jimmy es ignorado por Hannah Banana y la señal de salida la vemos dos veces en una sola toma. Y atento porque se viene la mejor de todas. Mientras Bill lucha con la máquina de comida, Jimmy va a ayudarle, pero en el fondo vemos la señal y además se triplica gracias a los espejos del pasillo. Ya no parece una casualidad, ¿verdad? Bueno, pues quizá la señal triplicada podría significar que Jimmy estaba por descubrir porque perdió todas sus amistades de la corte gracias a las malas decisiones, gracias a defender a Lalo Salamanca. Y aunque parezca no tener remordimiento, sabemos que lo tiene gracias a la imagen promocional de la temporada 4. Nuevamente en ese mismo episodio, y no te dejes engañar por la cantidad de clientes, ya que el mismo Spooch le dice la razón por la que tiene a todos esos clientes. Ahí está el remordimiento nuevamente. Quizá no sea un letrero de luces LED porque el remordimiento en ese momento no es tan grande, o quizá no quedaba bien con el salón de uñas, quién sabe. Y en la última escena del episodio, tenemos quizá la más evidente, Jimmy y Kim observando el interior de la nueva oficina de Saul Goodman y en una esquina, con su característica iluminación roja pero discreta, lo tenemos a la espera de ser visto por el espectador. En el siguiente episodio, vemos la señal mientras Saul está en espera de Francesca. Esta vez apagado, pero de igual forma, los productores se toman la molestia de mostrarlo en cámara. Y nos dejan con este bonito plano de el baño, la mesa barata de Saul y el letrero de éxito alineados. Mismo episodio, Jimmy entrando al gimnasio a punto de recibir una paliza por parte de Howard. Vemos que en cada escena aparecen las señales. Date cuenta que también aparece cuando enfocan a Howard porque en el fondo él sabe que le dará remordimiento haber hecho eso, aunque no tanto como a Jimmy porque la señal aparece más a lo lejos y menos enfocada. Y esta escena es la que para mí es la más evidente de esa toma. No me digas que eso es solo casualidad. Y como dije antes, cuando digo que en cada escena, me refiero literalmente a cada escena. Y al final de la batalla, aparecen dos juntos. Los dos arrepentidos por haber tomado dicha decisión. En el episodio 6, aparece cuando visitan a Caldera. Y si Kim lo oculta con su cuerpo, nos lo muestran reflejado en el espejo. Esto podría significar que Kim intenta ocultar su remordimiento haciendo cosas buenas, como trabajar de defensora pública haciendo defensas increíbles para lo poco que le pagan. Y más de lo mismo. Y creo que con estos ejemplos ya entiendes y entenderás cuando en futuros episodios aparezca este incómodo letrero. No dudo que cuando veamos de nuevo a Jinta Kovic de nuevo, la pantalla se llene de estos letreros debido al gran remordimiento de las decisiones de su pasado y a donde lo llevaron. Gracias por ver.